la denuncia vecinos de la colonia corral de piedra comparecen ante este consejo para denunciar la comisión de un delito de carácter sexual en agravio de una menor de edad hecho acontecido en vía pública en la parte baja de aquella colonia de la ciudad de pénjamo asimismo se duelen de que también en dicha zona las instalaciones del parque deportivo manuel gómez morín están dañadas en varias de sus partes y que solicitan más vigilancia y que de igual modo la calle del deportivo requiere de atención y alumbrado público se integra una comisión investigadora y se requiere informe de estos hechos a la brevedad pues este es amigas amigos la fachada del espacio deportivo denominado manuel gómez morín aquí en la ciudad de pénjamo y así así luce siendo exactamente las ocho de la noche completamente a oscuras los destellos que se ven son por allá de calles cercanas pero el espacio en sí el espacio en sí está totalmente a oscuras los estamos constituidos aquí en lo que es el parque deportivo manuel gómez morín en un espacio deportivo que fue pues construido por parte del gobierno del estado de guanajuato en coordinación con el municipio de pénjamo y ustedes lo pueden apreciar hay gran cantidad de personas pues todavía haciendo uso de estas instalaciones pero en la más completa oscuridad en este momento voy a encender lo que se la iluminación del teléfono para que ustedes aprecien la oscuridad de este lugar ahí está pues es preocupante realmente preocupante que un espacio de esta calidad de esta categoría que es precisamente para que las y los habitantes de un barrio como lo es el corral de piedra puedan acceder a este tipo de espacios que tiendan a mejorar su calidad de vida a mejorar sus condiciones y desde luego que sus hijas sus hijos pues puedan venir a practicar deporte simple y sencillamente a una sana convivencia familiar así las cosas aquí en el espacio deportivo manuel gómez morín en la colonia corral de piedra ciudad completamente a oscuras y si exhortamos a las autoridades competentes pues a que se echen sus vueltitas a que le den una manita de gato miren incluso se robaron las bancas esto está súper peligroso se tropieza uno al venir caminando de aquel lado está una coladera realmente sí que necesita muchísimo mantenimiento mucha reestructuración por aquí hay un grupo de señoras que están detrás de mí que están dispuestas a armar un comité para mantener este lugar íntegro y cuidarlo esperemos que haya respuesta por parte de nuestras autoridades ellas les solicitan encarecidamente a nuestro alcalde el doctor juan josé garcía lópez en que venga se reúna vea en persona cómo está este lugar y pues a cuidar a nuestros niños y a nuestros niños en estas imágenes ustedes podrán apreciar los deterioros que se presentan en el deportivo manuel gómez morín y en realidad pues este tipo de situaciones son un auténtico peligro para quienes concurren a este centro deportivo que a la niña vende paletas y traía a su hermanito y que se la llevó el señor para abajo para allá y que este la amarró al niñito de un árbol y le metió una piedra a la niña para que yo que no gritara yo no sé y ya después la niñita subió pero tampoco no supimos quién había sido él porque bajaban pues muchos a juntar botellas y no supimos cuál de dónde sabía tú cómo te enteraste porque el señor que la estaba pintando aquí lo vimos que la traía ahí en frente de nuestra casa pintando botellas a él y a su hermanito y ya después yo de ratito fui a la casa de una amiga mía que a ella le dejaron encargadas a sus hermanitas y ya después para ir a denunciarlo y ya cuando yo me dejaron un ratito a la niña también cargada Y su mamá en eso, a la otra niña que dice que llevaron ahí a su casa, le marcó su mamá y ya le dijo que no se iban a poder venir porque creo que estaban en Irapuato. Y ya después al día siguiente fue cuando vinieron los judiciales y traían a la mamá y al niño y a la niña. Y llegaron allá a la tienda de nosotros a comprar y ya después se volvieron a bajar para abajo. Y a nosotros le preguntamos a la señora que si cómo estaba la niña y ella nos dijo que no podía ni caminar, que la había dejado muy mal. Y ya después un vecino de ahí por nuestra casa encontró al viejo que había sido, según lo agarraron en el contenedor y que lo fregaron y lo querían subir a una moto para entregarlo a la policía. Pero en eso iba llegando la policía y ya les dijo que si por qué lo estaban golpeando y así y pues ya le dijeron y se lo llevaron y ya de ahí ya nos dijo. Con los anteriores elementos se procedió a contactar a las autoridades, tanto a las procuradoras de justicia como a las autoridades municipales. Se logró que el presidente municipal, el doctor Juan José García López, acudiera a una cita, a una reunión con los vecinos de esta colonia, el Corral de Piedra. Veamos qué fue lo que sucedió. Y que se refleje en ellos para que después no suceda todo esto del vandalismo. En ese caso, y ahorita hablamos de los problemas, ¿no? En ese caso también hay que hablarlo con él. No, no, si es popular, y si se le hubieran matado, y si hubieran hecho, si me hubieran tenido estas presiones de popular, tampoco se terminen de estructurar. No, 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 sí. Pero lo que yo voy a hacer, de todas maneras, nada más le dieron dos, tres días, no, 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 no conseguía darle más tiempo al solano este para... No, 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 no. La flagrancia es que lo detengan en el momento del malestar. La está pecando. Pero entonces no tiene nada que ver de nuestro pesimodo de la línea. No, no, no hay etapas, no hay etapas. Hoy precisamente nosotros andamos investigando por aquí a dos personas que lo detuvieron que viene a la santa. Eso es lo que va a pasar. Yo le voy a dar una asistida también. Porque yo tengo sobrinas, ingresos. Ya está en el suelo. Ya está en el suelo. Ya está en el suelo. Interviene polipreventiva. Y lo que tiene, se lo lleva. Pero de acuerdo a la ley polipreventiva, no puede tener reservado la asistida. Porque no lo agarraron. No lo agarraron. No lo agarraron. ¿Qué fue lo que sucedió después? Interviene policía ministerial. Y vienen negras al gobierno investigando. Anduvieron checando. El asunto ahorita está en policía ministerial. Mire, policía municipal al defender a una persona lo deja en los disparos. En los disparos el máximo de tiempo son 36 horas por ley. Pero se le informa a la policía ministerial. Si policía ministerial en esas 36 horas no logra una orden de aprehensión. Policía municipal no lo puede mantener más tiempo. Porque cometeríamos nosotros como policía un abuso de autoridad. En contra de esa persona, así sea un delincuente. Nosotros no somos, como policías no somos quien juzga. Juzga un juez o un MP. Entonces la policía municipal sí lo tiene ahí en los disparos como forma preventiva. Pero si el ministerio público no lo atrae, no ordena que se meta a prisión. Policía municipal no lo puede tener ahí más tiempo. Ese tema, como dice el senador Camarillo, queda en manos de la policía ministerial del estado. Por ejemplo de la policía municipal. No, no, ese es el tema. En la mafia también. Pero ya lo vamos a enseñar con, con este asesor. En algunas personas, ayudarles a la realización, por ejemplo, me está pidiendo a Araceli que le doy pintura para venir a darle una pintada y una paja. Pero, espérenme, pero también Araceli invita a parte de las mujeres de ustedes que se suman con el grupo de mujeres que van a venir. Ya truco, ya tenemos el tipo de mujeres que vamos a venir, vamos a venir a lavar, vamos a venir a recuperar parte de esto, porque se quitan y el grupo de mujeres quiere trabajar muy duras. Tenemos varios talleres que queremos traernos a nosotros aquí, pero para traernos nuestros talleres necesitamos que ustedes estén comprometidas y que tengamos, esto es parte de nosotros y es parte de nosotros. Sí, cuente por nosotros, porque a mí me encantaría que el día 5, pero a las 8 de la mañana, vamos a estar aquí a la entrada, porque venimos, traemos escoba, queremos nadar con jabón, queremos ver paredes, picantes de arañas. Yo les voy a platicar cómo están los daños, yo les comprometo a traer el toro y todo eso, y ustedes la escoba, y nos dan mucha comida a traer. Entonces, de mayo a las 7 y media, vamos a ver si hay un cambio o no hay un cambio, y si hay un cambio, bueno, también nos hace fantástico, está avanzando. Gracias, gracias, gracias. El día 12 nos volvemos a reunir para ver cómo hemos avanzado en los compromisos a las 7 y media de la tarde. Nos vemos. ¿Y desde cuándo va a haber seguridad? Desde ahorita. y pues los primeros compromisos se están cumpliendo de entrada amigas amigos déjenme comentarles ya el espacio deportivo Manuel Gómez Morín pues ha sido totalmente pintado ya luce otro aspecto mucho muy diferente a el día en que pues las autoridades municipales encabezadas por el doctor Juan José García López estuvieron aquí en este espacio deportivo pues a solicitud del consejo ciudadano penjamense y desde luego de los vecinos de la colonia El Corral de Piedra con mucho gusto con mucho agrado observamos que hay vigilancia policiaca tal y como el director de seguridad pública municipal el capitán Rafael Beltrán se comprometió pues la vigilancia ha estado permanente aquí en el Gómez Morín pues desde el día desde el día en que se llevó a cabo la primera visita con los vecinos pues se están cumpliendo amigas amigos los compromisos y para el día 12 de mayo pues esperamos que pues ya el doctor Juan José García López venga y sostenga la reunión con los vecinos y esperamos a que se llegó a ese acuerdo pues ya el doctor Juan José García López y lo encuentro que se quedó que se quedó que se quedó